Así fue como iniciaron, con los honores a la bandera, los festejos por el 14º aniversario del Instituto Tecnológico Superior Progreso. La institución, máxima casa de estudios de esta ciudad y puerto, celebra su aniversario con una semana de actividades como talleres, conferencias y otros eventos para el alumnado en general. A la ceremonia de hoy, que encabezó la ingeniera Lila Rosa Frías Castillo, asistieron numerosos alumnos, así como invitados de los tres niveles de gobierno. En su mensaje, la ingeniera Frías Castillo destacó el liderazgo y la excelencia educativa que ha caracterizado a la institución durante estos 14 años. Escuchemos lo que comentó. Hemos ganado a pulso. Ha sido un liderazgo que esta comunidad lo ha ganado a través del trabajo, a través de las propuestas y a través de la innovación continua. Hoy no podemos ser inmunes a todos los cambios que están sucediendo en nuestro país, a todos los cambios que están sucediendo en el mundo en general. Y quiero, como último mensaje de aniversario, motivar a nuestros estudiantes, motivar a nuestros maestros a no perder de vista siempre nuestro objetivo fundamental. Educar para nosotros es la paz que queremos en nuestro país. Educar es el crecimiento y la prosperidad. Muchísimas gracias. De igual forma, entregaron reconocimientos a los empleados Janet del Carmen Pech Cumí y Ludwig Castillo Borges por sus 10 años de servicio ininterrumpido en el tecnológico. También se entregaron reconocimientos a la excelencia académica, a los egresados José de Jesús Herrera González, José Alfonso Peraza No y Cecilia de Jesús Centeno Pacheco de las Ingenierías en Electromecánica, Sistemas Computacionales y Gestión Empresarial. La declaratoria inaugural de la semana de aniversario estuvo a cargo del director de Educación Superior Ricardo Bello Bolio. De esta prestigiosa institución educativa de Yucatán, el Instituto Tecnológico Superior Progreso. Que todo sea un éxito, enhorabuena y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.